Afecta fuga de drenaje a Colinas de San Ángel. Cede el municipio, el Museo La Milarca, al gobierno del estado. Arranca San Pedro, el operativo, Semana Santa Segura. Esto y más, Sierra Madre Mía. Estas son las noticias. Vecinos de Colinas de San Ángel sufren desde hace años de un problema de insalubridad. Y es que un tubo de drenaje sanitario en Olinalá, montaña arriba, está roto y vierte todo su contenido por un pluvial, a un costado de las residencias del sector. En un recorrido, los residentes señalaron que desde hace al menos cinco años padecen este problema y que solo en dos ocasiones, en ese tiempo, agua y drenaje se presentó para arreglar la situación. Sustituyendo la tubería rota con un tubo de PVC que con las lluvias y el movimiento de las piedras se vuelve a romper. En tiempo de calor, detallaron los vecinos, el olor es insoportable y solo cuando llueve es cuando tienen un alivio, porque el agua que cae por el pluvial se lleva a los desechos. Pero esto, admitieron en Colinas de San Ángel, simplemente es trasladar el problema a las residencias que se encuentran montaña abajo. El municipio de San Pedro acordó ceder el Museo de la Milarca al gobierno del estado por 16 años, según se detalla en un convenio que deberán firmar ambas entidades. Este podrá revisarse cada cuatro años y permitirá que en ese espacio, en el Parque Rufino Tamayo, se puedan realizar exposiciones, talleres, visitas guiadas, conferencias y conciertos sin fines de lucro. Mauricio Fernández, el impulsor del proyecto, dijo que aún están en el proceso de entrega-recepción del espacio, que están revisando el tema del préstamo o como dato de las piezas que se exhibirán, y que aún está por firmarse el convenio entre el municipio y el estado. Y estas son las breves de Sierra Madre News. El municipio de San Pedro arrancó ayer por la mañana el operativo Semana Santa Segura, donde 599 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública en 90 unidades patrullarán las calles de Garza García durante este periodo de vacaciones. El banderazo de salida se dio ayer en la Plaza Juárez. El cabildo de San Pedro tiene una nueva regidora, María Enríquez, quien entró el pasado viernes al ayuntamiento en sustitución de Vivian Clarión, quien pidió licencia indefinida para buscar la alcaldía de San Pedro en las elecciones del 2 de junio. Allí, en sesión ordinaria, el alcalde Miguel Treviño le tomó el juramento a Enríquez, pero antes Clarión leyó un mensaje de despedida. Esté con una idea muy parada de que quería hacer en el municipio. No sé si te acuerdas, pero yo llegué con una lista a su oficina de todo lo que quería lograr. Y al menos que tenía como presidora. Esto es todo por hoy. No dejes de estar en contacto con nosotros a través de nuestro correo smnews.norte.com y compártelo en nuestras redes sociales. Yo lo espero la próxima semana con más información. Pásenla bien y si sale de viaje, cuídese mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!